Este es el panorama de varios lugares en la ciudad de Barranca Bermeja, donde los propietarios de motocicletas prefieren dejarlas antes que entrar a parqueaderos vigilados. Este caso en especial sucede en la parte posterior del edificio La Tora, donde este lugar se ha convertido en un negocio lucrativo para unos pocos, pero que al momento de un robo, como el sucedido ayer aquí, nadie responde. Aquí se cobra en forma voluntaria, pero a la vez, obligatoria, mil pesitos. La ventaja es que si su moto se la roban de acá, nadie responde. Si la rayan, la tumban o le hacen un comparendo, pues, nadie responde. Lo curioso del caso es que a escasos metros de este lugar funciona el parqueadero del CPC, totalmente vigilado, bajo techo, y su moto es cuidada por tan solo 500 pesitos. ¿Nota usted la diferencia? Usted ciudadano decide si pagar tan solo una moneda de 500 pesitos o dejarla en estos lugares donde los ladrones no tienen ningún inconveniente en llevársela sin que nadie le diga nada.